¡Santi! No fuimos en la nave, no daba para más Tardamos mucho tiempo en encontrar el lugar Yo me quedo acá, yo me quedo acá Tardamos años luz en encontrar el lugar Dejamos el planeta, vivimos en total Estoy buscando, nena, dónde aterrizar Yo me quedo acá, yo me quedo acá Que vemos la nave, yo me quiero quedar Yo me quedo acá, yo me quedo acá Yo me quedo acá, yo me quedo acá Nos sigamos esperando Que nos vengan a buscar Nos sigamos esperando Que nos vengan a buscar ¿Un bebé? Sí Vos decís un hijo Un nene Vos estás embarazada Bueno, un bebé Exactamente no sé qué es lo que va a salir Pero no te puedo mentir Santi, vos sos el padre Tenés derecho a saberlo Estoy embarazada Mi amor, ¿qué haces ahí parada? Haciendo esfuerzo No, 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 sentate acá No, no te permito que uses los poderes para nada No quiero que los uses más Pero Santi No, de verdad Me siento bien Me siento bien No, no, ya sé que te sentís bien Yo sé que te, pero yo no quiero que vos uses Porque por ahí haces un mal esfuerzo Y el bebito se lastima Yo estoy bárbaro Yo voy a ser papá O sea, está mi hijo acá adentro Hola, papi Hola, papá Santi, reacciona, por favor Hola, papi ¿No te das cuenta de nada? ¿Pero de qué crees que me dé cuenta? ¿Que voy a ser papá? ¿Me estoy dando cuenta? Ahora, Selena, no lo puedo creer Vamos a ser papá ¿Vos te das cuenta de eso, hostia? ¡Loculope! ¡Loculope! ¡Dice abuelo! ¡Loculope! ¡Dice abuelo! Se lo dijiste ¡Loculope! ¿Cómo te quiero? ¿Te ayudo? No, está bien, pero gracias Eh, Manol Estuve pensando y Le quería decir que de verdad Cambiaste muchísimo Ah, bueno Me alegro de tener cuenta Que estoy haciendo un esfuerzo No sabés lo que me está costando Igual me falta, ¿eh? Estoy lejos de la meta todavía ¿Qué te pasa tenés esa cara? Nada ¿Cómo nada? ¿Algo te pasa? Bueno, sí ¿Qué? Estoy un poco preocupada por Santi Y por mi viejo ¿Qué pasó? ¿Algo malo? Sí, lo de recién Yo no creo eso que decían Que estaban hablando en sentido figurado Ellos creían que yo era un clon de Selene Y Manol No es normal Personas coherentes no dicen eso Pero tampoco es normal Que estés todo el tiempo Pensando en tu papá en Santi Dejá, olvidate un poco de ello Bueno, pero... Pensá un poco en vos Si vos sos un solcito ¿Eh? Mirá qué lindazo Cuando te reís Tenés brillo propio Permitite brillar Como un sol Me encanta estar con vos Me hace sentir bien Y vos a mí también Soy la mujer que más feliz Me hizo en la vida Ché ¿No te querés casar conmigo? Ay, Manol Ya, ya Casate conmigo Eh... Decime que sí Bueno ¿En serio? Sí Lo hice en mi corazón No lo digo yo ¿Me dijiste que sí? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Espíando a Manol Déjame, Eli Estoy sufriendo como una magdalena O un scone O una galleta de arco ¡Basta! No podés estar acá Vení conmigo, vamos ¿Por qué? Déjame sufrir tranquila Sufrís conmigo en casa Comiendo levadura Con Pío Nono Aunque me lo prepares A la parrilla Como a mí me gusta Este vacío Muy por la galería No lo va a calmar nada Además Y Manol, no sé No es el mismo Que yo conocí Y claro Después del lavado de cerebro Que le hizo Selene ¿Cómo querés que cambió Su conducta? ¿Pero por qué le hizo Un lavado de cerebro? O sea, a mí me gustaba así Maltratador y deprimido ¿Y con Piorrea? Sí Vamos a ver sanitario Acá ya es Juan B. Justo No, pero antes Interior Cuarto y Manol Mirá lo que son estos sacos Esto parece mi tatarabuelo Me voy a tener que comprar algo Me voy a comprar un esmó Mirá lo que sé La porquería Me voy a comprar un esmó No tengo saco, viejo No tengo En este momento Vení para ti ¿Qué haces? ¡Justicia! ¿Ustedes no pensaban decirme nada Que Selene está embarazada? No queríamos decirle nada a nadie Hasta tanto no saber Qué vamos a hacer Yo no soy nadie Comandante Soy el padre de esta criatura Bueno, pero yo te vi en el club Con esa chica besándote No, pará Me voy a morir otra vez con la chica Yo ya te dije Esa chica no existe para mí Yo te quiero a vos Y a este hijo que está acá adentro Que te quiero mucho Y voy a hacer todo por vos Escuchate, papá Voy a hacer todo por vos Bueno, mucho no vas a poder hacer Porque Selene quiere tener Esa criatura en nuestro planeta ¿Qué? No, Hermes No, no Lo voy a tener acá Pero, ¿cómo no? Si vos me dijiste Cuando comenzamos Pero eso ya pasó Lo quiero tener acá Si vos querés ¿Cómo no voy a querer? Mi amor Lo que más quiero en la vida No Nuestro hijo ¿Por qué haces esa sonrisa maligna? No, no ¿En qué estás pensando? No, no Estabas pensando nada más Si esa criatura va a ser terrestre O extraterrestre Ahí está Si es extraterrestre Le ponemos Hermes Y si es terricola Le ponemos Cayetano Eso está bueno Igual nazca lo que nazca Va a ser mi hijo Y lo voy a amar Con toda mi alma De todas maneras Tenemos que consultar Al Consejo Supremo ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Si ellos quieren Que esa criatura Nazca en nuestro planeta Vamos a tener que hacerle caso Nos podemos desobedecer Al Consejo Supremo Mirá, Hermes Te voy a tocar el corazón Si vos pensás en tu nieto Y pensás en tu yerno Y pensás en tu hija Tenés que hacer Que el Consejo Supremo Permita que este hijo Nazca acá en la tierra Bueno, vamos a ver Lo que se puede hacer No les prometo nada Grande, pa Pa Acá estoy Ah, bueno, a ver A ver ¿Qué es eso tan importante Que me quería contar? A ver, privy en tus orejas Pues una buena noticia Una buena noticia Yo sé Vas a ser mamá No Lucía, por Dios La boca se te haga un lado Soy joven todavía Bueno Me estoy asustando A ver No, es bueno, es bueno Bueno, dale Eh Me voy a casar con Imanol ¿Qué? ¿Perdón? Que me voy a casar con Imanol ¿Imanol? ¿Qué Imanol? Imanol Papá sabe que Imanol Tu sobrino Tu hijo Imanol El que todos conocemos Ay No No te No, no No hay taquicardia que valga Es una decisión tomada Basta, papá Te llamo a un médico Si te sentís mal Pero ya es una decisión ¿Vos escuchás lo que estás diciendo? Sí Sí Imanol cambió, viejo No, pero es que yo no puedo permitir Que... Que nada Que nada No, no Es una decisión tomada Te vuelvo a repetir No te metas en mis decisiones Ni vos ni Santiago Me lo prometiste Querida Dígame Imanol ¿Estás de acuerdo? Obvio Él me lo propuso, ¿sí? No Claro Jesús, María y José Esto es un milagro Esto es obra de Dios Esto es obra del diablo No, papá Cortala No hables así No te metas en mis decisiones Me lo prometiste, papá ¿Vos sabés lo que es casarse, mi amor? Sí Bueno, no Pero es una lección que hice de vida Y lo quiero Lo quiero, Imanol Así que no te metes Y lo voy a hacer Te guste o no ¿Querés que te diga una cosa? Me gusta como hablaste Vení por acá Vení por acá Vení por acá, querida Oiga ¿Qué me pasó? Oiga, yo estaba bien Esta es mi casa Oiga Siento como un vacío en la cabeza No me acuerdo de nada Oiga, ¿qué pasó? Oiga Oiga Qué raro Oiga Permítame Bueno, decíselo vos Porque mi papá no me cree Dale ¿Qué le diga qué? Eso ¿Dar qué? ¿Eso qué? ¿Le estás disfrutando la situación? Dale ¿Qué situación? No, no, no No te hagas el tonto, eh La ve que haces una cosa bien en la vida ¿De qué? Te aviso, nene Yo voy a ser la madrina ¿De quién va a ser la madrina? De nosotros, mi amor ¿De qué nosotros? Ya está Ya le dije que nos íbamos a casar Pero decíselo vos con tu propia voz Porque mi papá no me cree ¿Qué? ¿Que nosotros nos vamos a casar? Ay, mi amor Ya fue el chiste Dale, gordo Decíle ¿Qué gordo? Perdón, si es una broma No le veo la gracia, eh No, no es ninguna broma Perdón, yo ¿Casarme de qué? Pará, pará Eh Vamos despacio ¿Viste? Todo bien Nos llevamos bien Vos sos divina Pero casamiento es una palabra muy grande ¿Viste? Hay que tener respeto Me estás jodiendo No, mi amor No te enojes Está todo bien Pero vamos de a poquito Poné el freno a un cacho Ya no vamos a casar más allá Sos una borquería Sos una basura ¿Sabés qué? Pensé que había cambiado sus Pero si yo Escuchame una cosa A ver No te enojes Vos sos un sinvergüenza Vos no tenés derecho a hacer esto a mi hija Pero no te creas que te la vas a llevar de arriba Ya me vas a escuchar Pará, pará Te mandaste muchas cagadas en tu vida Y yo te las banqué siempre Pero esto que le hiciste a la pobre piba No tiene nombre Mirá ¿Qué le hiciste a la pobre piba? Yo no Que no tiene nombre, Imanol Pero si yo nunca le hablé de casamiento ¿Qué casamiento? Le tengo miedo Porque para mí nos va a mandar al frente No, no No va a pasar nada Nos va a ayudar Vas a ver ¿A qué nos va a ayudar? ¿Cuándo nos ayudó tu viejo? Nunca Tenés razón Pero esta vez es distinto Cambiaron las cosas Cambiaron y no me di cuenta Mirá, mi amor Te voy a decir una cosa Pueden venir todos los extraterrestres del universo Pero mi hijo nace acá ¿Te dio aclaro? Muy claro Buenísimo Sí No lo voy a hacer No voy a traicionar a Santiago y a Selena No lo voy a hacer Amito, Amito ¿Qué le pasa? Pasa que estoy harto del Consejo Supremo Eso pasa No hable así del Consejo Supremo, por Dios ¿Y cómo tendría que hablar? Nos enviaron aquí ¿Con qué misión? Investigar a los seres humanos Pero a distancia Se descompone la nave en la que veníamos Y nos obligan a aterrizar Un aterrizaje forzoso ¿Y entonces qué? Quedamos librados a la buena de Dios Nos obligan a meternos en estos cuerpos extraños Y ahora sentimos como seres humanos Yo no soy el mismo Que cuando aterricé aquí en este planeta ¿Cómo que no? Yo era un ser frío, calculador Un ser que únicamente tenía como objetivo su misión Y ahora me encuentro sonriendo Frente a un ser de nuestra unidad biológica Que llamaba Selena Y ahora llamo hija Y me emociono al verla sonreír Al lado del hombre que ama Porque está esperando un hijo de ese hombre Me he convertido en un ser humano sensible Y no lo voy a tolerar No lo puedo tolerar Pero usted no puede quedar esclavo De estos sentimientos humanos Yo ya soy un esclavo Desde el momento que nuestros superiores Indicaron que nosotros nos metamos en este cuerpo No, acá el único esclavo soy yo No, no Yo no voy a traicionar a Selena y a Santiago Pero que no le va a contar nada al Consejo Supremo No soy el Consejo Supremo Tampoco le voy a contar nada a Selena Si ella se llega a enterar de la verdad Va a querer ir al planeta Y... Para que yo no corra peligro Y no quiero, no quiero, no quiero No quiero No lo voy a hacer Va a ser un secreto entre vos y yo No, no, acuérdese que yo no puedo mentir Sí, sí, vos podés mentir Vas a mentir porque yo te lo ordeno Sos mi esclavo Y ojo con abrir esa bocasa Ahora podés retirarte Sí, sí Chico Hola, estamos buscando por todos lados No, es que justamente acabo de comunicarme con el Consejo Supremo ¿En serio me estás diciendo ahí? ¿Le contaste todo? Les quiero comentar que... Que bueno, que decidieron que este bebé puede nacer en este planeta ¡No! ¿Me estás diciendo? ¡Sí! ¡No, mi amor! Ay, Vero, no llores más Me parte el corazón Verte así, mi amor Tía, de verdad, dejame Yo me quiero quedar con vos No, quiero estar sola, tía Yo esto me lo merezco ¿Por qué decís así? Porque sí, porque soy una tarada Porque al final mi hermano y mi papá tenían razón Yo no puedo elegir Hago todo mal Ellos tienen que elegir por mí, tía No, Vero, no es así Sí, tía, es así A ver, decime una mujer Una mujer que conozca Que la hayan tratado como mi hermano Me trató a mí Decime No le des bolilla, Imanol Es un idiota al final Sí, tenés razón Es un idiota Pero claro, mi hija Pero yo lo elegí Yo estoy enamorada del día Y yo soy más idiota que él Porque le creí Porque sí, tía, soy idiota como él No, mi amor Vos sos un ser hermoso Una nena linda, buena Sensible Claro que sí No, no, Raquel Ahora no necesito escuchar esto Pero es la verdad Pero es la verdad No, esto no puede quedar así No, Cayetano tiene que hacer algo Ya mismo ¿Y cómo está, Vero? ¿Y cómo te crees que puede estar? Te juro que no entiendo lo que pasó, tío No, no, no No me entra en la cabeza Tengo una laguna más grande que una casa No, salchichón es lo que tenés en la cabeza ¿Cómo? ¿Cómo tenés caras para hacerle una cosa así a esta chica a vos? No, yo voy a hablar con ella ya a mí No venía acá, vos no hablás con ella más Te quedás acá Claro Pero yo la quiero a Vero, tío Vos no querés a nadie Y no quiero escucharte más hablar de Vero Bueno, ¿puedo ir a hablar con ella? Me escuchás, Imanola, cabala, cortala Hacéle caso a Cayetano Y he dejado y seguir metiendo la pata Ah, vos tampoco me entendés Sabés lo que yo quiero, no hablar ¿Por qué no te dejas de joder? ¿Eh? Quiero que te vayas de acá, Imanola ¿Cómo? Que dejes esta casa Lucía se puede quedar porque no tiene nada que ver en este asunto Pero a vos te pido que te hagas las valijas Y te vayas a mí Te doy una hora para eso No quiero saber más nada con vos, viejo Mamá, decí algo Si querés, te ayudo a armar la valija ¿Eh? Mamá